hola chicos un nuevo vídeo de este canal en el día nos encontramos un nuevo vídeo de brawl stars y como ven tenemos nuevo brawl se llama el primo a ver si habla el primo perfecto vamos a probar qué tal está el primo a ver a ver buscando jugadores encontrados 10 de 10 esa vaina a ver salvese quien pueda estamos en modo barul royal este que hace pega puños así pega puños está bueno está bueno está bueno que pegué súper puños ahí abre tv que buena ya vamos a matar a la gente me han dejado de vos uy alguien lanza pociones o con este no 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 está que se muere está que se muere le está subiendo la vida le está subiendo la vida puñitos 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 se formó se formó vale mate a uno no me derrotaron no me lo creo no no importa vamos con otra partidita vamos a volver a jugar qué pasa el primo qué pasa hermano qué pasa qué pasa compañero vale salvese quien pueda otra vez qué pasa primo y aquí tenemos dos cajitas cuáles no las vamos a llevar eso rompe rompe primo rompe rompe eso ya nos llaman la primera oh ahí viene uno ahí viene uno listo ya seis mil de vida creo que ya es más que suficiente dónde está la gente cuatro mil nomás tres mil nomás dos mil de vida ven que te voy a derrotar eso matamos a uno este también está que se muere que se haya escondido que se haya escondido uy me tiraron un super oso corre 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 me tiraron un super oso ole para dónde va mijo uy me están pegando me están pegando me están pegando uy pero es que se que tiene súper alcance o qué lo estoy creyendo no no pero qué eso está súper chetado tiene súper alcance vale siguiente no vamos a volver a jugar con el primo porque parece que nos está yendo re mal vamos a jugar con la de siempre eh dónde está es que es fue nivel digamos uno es nivel tres es a seleccionar y aquí que sucede eh es bloquear a Colt el pistolero Colt a la le carga, carga, carga listo ujo tenemos ya dos dos brawlers nuevos en un canal en un capítulo bien vamos con esta vamos con Shelly a ver qué tal nos da qué tal nos va qué tal nos da qué tal nos va a ir con nuestra compañera a Shelly dame buena suerte compañera salvese quien pueda brawlers vamos 3960 de vida en la misma es para escopetas balas de escopeta uy 3000 este tiene poquita vida hola vale la matamos qué buena esa nos descarga la vida nos va cargando 4000 listo fantástico ya tenemos el super tirazo uy míralos aquí míralos aquí míralos aquí míralo ahí qué buena no sé tiene más vida tiene más vida hasta acá se muere un tiro un tiro un tiro uy me dejó a 100 no 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 también me la llevé también me la maté que buena qué buena vamos a quedarnos aquí a curarnos un poco increíble increíble yo también no me la creo cómo fue que derrotamos a ese vamos a abrir esto uy me llegó este sapo no me quedaron por la espalda no me quedaron por la espalda siguiente y salir vamos a dejarnos ahora una de una de estas de atrapaje más porque no se me está dando bien el battle royale los quiero practicando vale let's go babies uy ya llegaron acá ¿cómo? ¿ya me mataron? ¿qué nivel era o qué? no sé qué pasó ahí así es nuestro compañero ya se murió el primero nos llevamos las gemas de él ¡súper tirazo! ¡ay! sí se murió sí se murió corre, corre, corre no me morí estaba que me moría estaba que me moría bueno ya portamos con dos gemas al equipo uy se me cayó el audífono se me cayó el audífono creo que todo problema es el colocármelos ya ojo no vamos a perder nos tienen pero este tiene cuatro mil de vida ¿sabes? en serio cuatro mil de vida ¡súper tirazo! eso la meto todas tus gemas dale siete siete a dos vamos siete a dos que sea un ocho acá hay un escondido este sapo escondido ¡súper cañón! ¡no! lo maté con el súper cañón me quitaron yo tenía cinco gemas yo tenía cinco gemas este juego me encanta es más dinámico más movidito le quité todas las gemas le quité todas las gemas le quité todas las gemas ¡no! me van a matar me van a matar yo nueve gemas encima mío diez gemas carga carga la vida me carga la vida mientras huyo no me pueden matar ¡ay! ganamos con cuarenta y cinco de vida quedé con cuarenta y cinco de vida ¡qué buena! ¡advinos! ¡ay! ya casi subimos fecha estelar bla 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 volver a jugar ¡ah no! pero esta gente no quiere jugar conmigo ¿qué pasa? ¡ah sí! sí, sí jugaron dos ¿cómo que dos? ¿tres contra dos vamos a jugar? ¡ah no! ¡ale brawl! ¡oh! hay uno que tiene muy poquita vida en nuestro equipo no importa no importa no importa no importa no tengo ni una gemas ¿en serio? ya ya tengo una ¡oh! veo que alguien está quemando el mapa ¡oh! ¡oh! ¡mister puñitos! ¡oh! ¡mister puñitos! eso muérete mister puñitos Necesito curarme, necesito curarme Me voy a quedar acá un momento mientras me curo Llevo dos gemas encima Uy, ojo con ese oso Esto ya nos pelamos Me estoy quemando el rabo Oye, ¿pa' dónde va, mijo? Dale, otro, ya tengo tres Ojo que aquí ven este, 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 este puñitos Otro, más gemitas, más gemitas Oh, no, van a matar, van a matar a ese oso Tengo ocho gemas en mi poder, tengo nueve Gemas, tengo las gemas del equipo encima mío Equipo, equipo, cojan otra gema Cubranme, cubranme, no me puedo morir No, me lo creo Pero es que ¿dónde está mi equipo? ¿Dónde está mi equipo? No importa, vamos con otra Tenía demasiadas gemas Ay, ahí siguen, ahí siguen, ahí siguen Ay, ya no están ahí Siento que te mueras No, pero es que se va a morir el suyo Sí Ah, ya tenía las diez Ya teníamos las diez Vamos, ocho, cero Sí, ya las tenemos, ya las tenemos Uy, pero es que alguien está aquí, lanza Vale, me llevo a otro Y a otro Y a otro Estoy que mato gente Estoy que mato gente Ay, este oso, este oso me va a matar ¡Ganamos! Qué buena, qué buenas partidas Nos estamos pegando otra vez Quedamos ahí ganando arriba No sé, ¿sabes qué se dice? Si fue que ganamos Matamos a A más Ok, uy, experiencia nivel 4 Bien Vale, salir Y bueno chicos Ya saben que si les gustó este video No olviden darle me gusta Suscribirse Y activar la campanita Para que YouTube les notifique Cuando subo Un nuevo video al canal No siendo más Nos vemos en otro video De esto O de cualquiera que estén viendo De Venus Gamer Y Adiós Adiós